hola a todos estamos en un nuevo vídeo del pro cycle manager 2017 estamos en el pro cycle en el cuarto episodio de nuestro personaje y vamos a intentar a ver que nos piden que generar el objetivo del entre los cinco primeros líder tapado vale pues tenemos protección vámonos a ir para adelante hay robredo que me protejas y 80 para nosotros vamos a ver quién viene aquí que vendrán la hora que no conozco a nadie somos el bien es por ti raúl al arco que puede ser un problemilla y así luego ibran rodney seguro que vendrá un contralogista bueno y es el que nos puede hacer daño ese contralogista pero bueno vamos a irnos al final de la etapa se escapa se ha escapado quiero de nuestro equipo esta altura si son cuatro tapas creo recordar tres llanas y una contra lo que es la siguiente etapa así que vamos a intentarlo 20 kilómetros para llegar a la línea de meta estamos aquí ya faltan tres ciclistas es decir ahí lo diré quedan tres ciclistas en la en cabeza de carrera estamos aquí conseguimos ya hemos dado caza a kiro pero estamos aquí si nos está protegiendo ya bueno sigue protegiendo robredo y vamos a intentar hacer un buen puesto para intentar que en la crono final sea la crono decisiva a veces hemos con un buen día sobre todo hoy estamos con 12 espero que la crono sea como es con un 0 con más uno algo algo positivo para porque si no me da a mí qué no sé yo no si no me da a mí que va a ser imposible pero antes de ante todo vamos a intentar aquí en este trámito que viene ahora no atacar ni nada o sea bueno si podemos atacar el hueco atacaré pero intentar sobre todo entrar muy bien colocado está haciendo un día de muchísimo viento se le hacemos viento a favor o sea aquí empieza ya a empezar la una de las dos subidas que hay ahora con rampitas muy suaves del 2% pero bueno es un trabajo extra para las piernas el 3% 3 y medio es un trabajo un pelín y aquí como se nota que son rodadores yo no soy nada rodador y si me cuesta mucho que coger cabeza de carrera pero ahora sí lo cogemos para que lo cogemos y ahora va a venir la segunda subida esta es la que me interesa a mí aquí quiero estar muy bien colocado robredo está muriéndose ya le damos el gel suyo con la letra y aquí aquí giro a la izquierda entramos muy bien en cabeza vamos a intentar sé que no voy a atacar pero al menos voy a intentar estar muy bien colocado nos cogemos damos el gel vamos ahí vamos a ser que hemos salido muy bien colocados hemos salido muy bien colocados ahí comiéndome las protecciones un poco de los rivales robredo para te porque veo que me pasa a fastidiar es printamos ya ahí vamos a ver si podemos hacer un top 10 al menos un top 10 imposible que no tenemos nada de sprint no tenemos nada madre mía un décimo yo creo que hacemos un décimo sé por aquí no viene nadie por aquí tampoco si vamos a hacer un décimo un décimo es el mejor del equipo gana filipo fortín por delante caldeira jensen kreger pues bueno nos vamos somos un décimo seremos décimo quintos más o menos bueno décimo cuarto yo creo que en la general bueno y nos vemos en la segunda etapa hasta ahora vamos a ver la salida de david y vamos a ver con qué salimos con un cero vale vale con un cero no se sube vale con eso me conformo vale sí sí vale 70 ya vamos a ir con un cero merino está a punto de bueno le quedan siete metros y está a punto de reventar o sea madre mía madre mía ahí por detrás creo que es un polaco si es un polaco el que viene por ahí que viene por detrás vamos a ir poquito a poquito vamos a ir poco a poco después de esta subida ya vamos a ponerlo ya en el a 75 y gormerinas ha pasado cuarto en el primer punto intermedio pero a perder tiempo 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 como un loco iba a perder fíjate ya está ya ha petado y le quedan tres kilómetros y gormerino pongo muy bien y gormerino todo muy lógico bueno vamos a pasar por el primer punto intermedio me habéis dado a mejor que y gormerino al menos no está petando vamos a pasar por el primer punto intermedio y pasamos tres gésimo cuarto 28 segundos bueno no está mal no está nada mal el que tenemos delante es un ruso que es 25 vale sólo nos saca tres segundos y estamos en el primer punto intermedio cuidado que yo creo que encima con este cero cuidado que me da a mí que podemos luchar por la victoria no hay que lanzar las campanas al vuelo pero yo creo que podemos estar ahí luchando vamos a ir al segundo punto de intermedio pues la verdad es que david vela está haciendo buena cara en el sentido de que de de barras el estampo de tener muy bien la barra vamos a ir a a ver este segundo punto intermedio ya quedan dos kilómetros a ver qué tiempo hacemos aquí si ya estamos entre los 20 primeros por detrás miramos y no vemos aparecer al que justo tiene detrás nuestra eso es bueno pasamos pasamos decimos cuartos vale decimos cuartos a 34 segundos hemos perdido seis segundos más pero no me importa porque ahora viene el momento donde empezamos a pegar el la remontada y ahora empezamos a empezar la remontada sean le segmentos en lake tiene mejor tiempo en meta 10 segundos powers la guti a 15 nick a 18 está a punto de regular con esta sáptimo a 42 segundos está a punto de llegar david vela llega david vela 75 143 madre mía vamos ahí quedan dos kilómetros y medio vamos casi vamos a doblar al ruso casi vamos a doblar al ruso ahí está último kilómetro ahí vamos ahí vamos a llegar justo justo de fuerzas hay giro a la derecha llegamos vamos petando petando vamos segundos vale segundos ahora vamos a vamos a ir al siguiente al podio y vamos a ver cómo queda todo esto vemos en el podio la victoria es en ley y hemos quedado segundos segundos a 10 segundos nation powers a 11 la uti a 16 caldera 17 nish a 19 cooper a 30 zanzomorca a 41 al arco raúl al arcon a 43 y santil a 45 y en la general seguimos nos colocamos segundos pues muy bien muy bien vamos a intentar a ver si podemos mantener esa segunda plaza porque me da a mí que la segunda plaza no la mantenemos porque esta caldera ahí se unificará según las etapas así que bueno vamos a ver la clasificación de los jóvenes caldeira estamos ahí terceros en este pero aquí no vamos a aparecer más y jóvenes estamos primero por ante de powers vale vale bien 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 y por equipos por equipos séptimos bueno bueno pues nos vemos en la tercera etapa hasta ahora tercera etapa del tour de sochi es la etapa reina y vamos a ver qué con qué salimos salimos con un menos dos pues muy bien líder contamos contigo para general vale pues nada porque si contamos contigo para general traer a todos para acá castrillo merino y robredo robredo sin merino y castrillo vale bueno pues como nos van a tirar nos dicen que somos el líder del equipo vamos a ir ya al primer puerto de primera o a los primeros puertos a ver cómo va esto porque me a mí que hoy no vamos a hacer mucho así que ahora nos vemos 63 que nosotros para la línea de meta estamos aquí subiendo este este segundo paso por estos doble puerto aquí de primera que se pasará al final y este puerto es durísimo en este puerto es durísimo aquí está intentando atacar gala perra parece ser pero nada que ha sido tan fuerte que se ha escapado y de momento vamos aguantando y quedamos 75 muchos en el que damos muchos ciclistas en este pelotón pero bueno esa ya dio poco a poco aguantando ahí queda estamos a punto de coronar y vamos a lanzarlo directamente con la con el otro puerto seguiditos a aquí en la última subida va a haber paros por todos los lados ya lo estoy viendo quiero decir que primero hemos subido de nivel gracias a la taba anterior conseguimos subir vale y ya tenemos ahí 70 de montaña y 71 en crono pero bueno los estados físicos son penosos pero penosos penosos y luego a menos tenemos ya 70 que poco a poco la siguiente creo que el siguiente va a ser escalador pero bueno ya veré cómo lo hago también porque me gustaría subir un poco en crono también pero bueno a ver cómo lo hago bueno vamos aquí con esta última subida que luego al final de la etapa será la última subida con rompas del 9% ahora mismo una auténtica locura aquí a nuestra derecha tenemos a lake que de momento es el líder gracias a la etapa a la crono que ganó en la segunda etapa y vamos a ver yo creo que aquí no va a pasar nada y ya seguramente pues estamos subiendo con la calma o sea estamos la verdad que estamos subiendo también se nota que aquí el nivel no es tanto de aquí me salgo un equipo world tour y aquí te destrozan así os lo digo o sea aquí nos destrozan pero bueno así poco a poco estamos aguantando queda un kilómetro quedamos 61 ciclistas en este grupo alguno más que se va a quedar y bueno poco a poco estamos fíjate tenemos mejor barra que david velda o sea que también david velda salió con un menos 2 o sea pero es que no le bajan tantos estos como los otros pero bueno pues ya nos vemos al final de la etapa porque yo creo que en la siguiente primera no va a pasar absolutamente nada así que bueno pues nos vemos en un rato último ya 16 kilómetros vamos ya del tirón está igual merino que le he puesto marca a ritmo que intente cazar a esos dos escapados y vamos a intentar a ver si consigo que me aguante este puerto voy a poner yo el 85 que aquí ya hay que empezar a gastar merino yo creo que ya ha petado o sea bueno merino ya relájate que tú me caes bien del equipo etcétera estamos igual david velda y yo estamos igual pero yo creo que david velda sobre todo va a petar la barra roja o sea es que eso estas subidas ya sabemos como son o sea de momento vamos mejor vamos mejor vamos recuperando puestos y lo que me viene bien es ahora la subida el final la siguiente subida me viene muy bien dentro de lo que cabe de lo que me viene bien hay que tener cuidado con este con raúl al arcón que le dan como máximo favorito david velda está delante del todo es que está relevando ah pues mira que bien yo creo que está trabajando para mí sí sí está trabajando para nosotros vamos a ver si conseguimos recuperar en esta pequeña bajada un poquito de fuerzas y nos vamos a lanzar a subir el último puerto ahí veis a la izquierda ahí está el muro vamos a ir vamos a ir poniendo el punto que son cuatro o menos de cuatro kilómetros a ochenta y cinco venga ochenta y cinco para arriba ya me da igual todo yo me voy a tirar para arriba hay que intentar a ver si consigo reventar alguno ahí va Eva no sé quién estaba ahora viene iván rodney uno de los favoritos también powers narvaez favorito nicho aquí dónde está raúl 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 ahora con esta ahí atrás vale vale a mí sinceramente lo que me interesa es llegar arriba llegar arriba con ellos no voy a ganar la etapa porque no vamos a poder ganar la etapa pero bueno lo que yo quiero es marcar ritmo e intentar reventar al grupo intentar reventar el grupo que lo estamos consiguiendo quedamos ya quedan veintiséis y alguno más se va a quedar por ahí y queda un kilómetro queda un kilómetro ahora bueno el último tramo y todos los últimos vamos a atacar a ver si nos podemos ir no creo que nos vayamos vamos a mirar para atrás vienen aquí todos pegados es que normal si es que tenemos un 70 en venga atacamos a ver si nos vamos atacamos pero no sirve para nada el ataque porque nos hemos quedado sin barras pero bueno nos vamos lanzamos hacia abajo con este super stat bueno ahí tenemos 64 en llano estamos ya en el último tramo 4 kilómetros para línea de meta nosotros ahí tirando hemos roto un poquito el grupo y cuidado que nos cuidado eh que estoy pensando que hasta nos podemos poner líderes o sea me interesa tirar vamos vamos que me da igual eh vamos a intentar no vamos a ganar pero vamos a intentar último kilómetro sprintamos vamos a ver luego a quien va a ganar Gustavo César Veloso nada nosotros no ganamos gana este el de Loporto que es Raúl Alarcón justo Víctor Raúl Raúl sí Raúl Alarcón Marcus Elber el segundo Laguti Narvaez Poes Iván Rodney Ficaranis Mestre Gustavo César nosotros Chirico David Velda Hacker y el pelotón o sea el líder viene en este grupo creo si y pierde minuto y medio vale vamos a ir al podio porque creo que nos podemos poner líderes y yo creo que nos ponemos líderes de esta carrera hasta ahora vemos la victoria de Roblar con el segundo Elber Laguti Narvaez Poes Iván Ron Ficaran Nietz Mestre Gustavo César y luego nosotros y yo creo que podemos ganar si creo que nos ponemos líderes y si nos ponemos líderes vamos a ganar esta carrera porque la siguiente etapa es una etapa llana vamos a ver quien es el nuevo líder y el nuevo líder es uff nosotros por un segundo sobre Powell dos Laguti uff Laguti no me gusta para hacer más sprinter Nietzsche a 9 Raúl Alcon a 23 Elber a 31 madre mía que final de carrera nos vamos a ir a la cuarta etapa a ver como se resuelve esto pero uff que sufrimiento última etapa del tour de Sochi y seamos líderes y podemos luchar por la general conserva el mayor de líder contamos contigo para la general vamos a poner aquí para que vengan todos para aquí adelante a mis compañeros tengo un tengo un más dos o sea no me había fijado lo del más dos venga Roberto vente a protegerte amigo mío que ya habéis dos rencillas con ese ciclista y bueno me da buenos stars me da unos buenos stars 166 kilómetros para conseguir nuestra primera victoria nuestra primera vuelta por etapas sin contar la Cineide Cup yo para mí directamente no he ganado ninguna porque la Cineide Cup fue una coña así que de momento no hemos ganado para mí no hemos ganado ninguna etapa aún o sea son la Cineide Cup pero podemos ganar y llevarnos nuestras primeras vueltas por etapas nuestra primera vuelta por etapas tampoco el nivel es eso pero bueno es una vuelta por etapas bueno pues nos vamos a ir al final yo creo o antes un poquito si se lian parda porque el final me gusta y podemos intentar luchar incluso hasta por la victoria así que bueno nos vemos al final de la etapa 20 kilómetros para la línea de meta y por fin hemos cazado a que se nos habían ido porque como no se me quiere colocar alante se me había ido el tío o sea se me había ido 20 tíos por delante y ahí estaban unos cuantos bien clasificados tengo ya todo el equipo estoy intentando tirar a ver si somos capaces de poder cazar la fuga porque me sé este terreno sé qué terreno viene ahora que viene viene una subidita ahí muy muy maja o sea el ritmo de la verdad que está haciendo bonito o sea el ritmo está siendo muy bonito viene una subida así porque aquí ya sé cuál es esta carrera ya sé cuál es esta etapa vale vale ocho tíos un minuto y medio a ver si los del Gazpro nos ayudan y tiran la fuga abajo y en cuanto sepa yo creo que si hay al fondo vamos a ponernos al punto muy bien David Velda no aparezcas macho vamos a ordenar esto David Velda ¿dónde estás? madre mía madre mía madre mía es que esto es una protección y lo demás son tonterías madre mía a ver vamos David Velda protégeme protégeme ahí bien bien ahora ahora vamos a intentarlo que la escapada está de adelante a ver si somos capaces voy a intentar un ataque con este 62 en en aceleración madre mía madre mía salda ya salda y va me he comido me he comido el ataque me he comido el ataque porque nos hemos comido un poco de tapón quedamos 28 tíos nada aquí va a ser imposible voy a volver a atacar pero nada nada yo creo ni que me vaya o sea encima no bajar cuidado eh cuidado que parece parece que nos vamos pero nada 10 segundos nada esto es imposible le doy el health ya 85 miramos para atrás pero aquí vienen como balas ya están encima sprintando o sea ya están sprintando madre mía como me pasan hay que intentar a ver que no gane sprintamos no sé ni dónde estoy vamos a quedar ahí la guti por favor no puntúes 14 vale bien la guti aquí queda el quinto nosotros sextos y el otro era el americano que no le veo de momento entre los 10 primeros y ahí está décimo tercero vale pues muy bien pues muy bien creo que hemos ganado la primera vuelta por etapas vamos a ir al podio para verlo y lo vemos a ver si podemos celebrar la primera vuelta por etapas vemos el podio de la victoria el checo no me sale el nombre 14 segundos Malkin Jensen lautín somos sextos Kurt Krieger Raúl Alarcón y cierre top 10 David Velda y vamos a ver la general y al final esto se lo lleva no lo llevamos vamos por un segundo sobre Powell la guti a dos segundos Nitz a 9 Raúl Alarcón a 23 madre mía como ha estado esto de apretado por favor y lo que he sufrido para ganarlo porque veía que lo perdía porque como se me habían quedado se habían ido 20 tíos y encima era medio Gazprom uno de ellos bueno en la montaña para Turgis por delante Averin Stewart Galarratea nosotros aquí hemos sido octavos gracias al al primera que coronamos al último primera que coronamos en la regularidad se la lleva Filippo Fortin la guti aquí somos terceros a 5 puntos de este mayor bueno no está mal podría ser mejor pero tampoco me gustaría ganar tampoco somos un sprinter así que bueno jóvenes ganamos también Powell es segundo a un segundo el del Gazprom es a 9 y luego ya Narvaez Chirico Kras Costa y fíjate aquí yo creo que no tenemos no aquí no hay ningún compañero y por equipos madre mía sexto mejor equipo y te llevamos a los dos mejores del equipo David Belde y yo así que bueno pues espero que os haya gustado vamos en un momento a los resultados a ver si desbloqueamos algo que no creo pero bueno si no desbloqueamos aquí se acaba el vídeo ha sido un placer espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego si pues fijaros lo que decía primera etapa ganada en Continental 35 puntos un poquito más cerca del nivel 11 ya estamos a 200 puntos bueno pues nos vemos ya en el siguiente vídeo hasta luego chau